Hola, muy buenos días a todos para los que nos están viendo desde Sudamérica y buenas tardes para aquellos que nos ven desde Iberoamérica. Estamos en la última jornada de la octava edición del New Workshop Federal 2021 desde Argentina, en su edición virtual. Esta primera experiencia virtual que el New Workshop lleva adelante desde el norte de la República Argentina. Este New Workshop Federal incluye una mesa de debate con los cuatro participantes que están aquí ya online. Se llama El turismo que viene. Andrea Bolleter y Iberoamendi, te escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días a todos. Para nadie, y me imagino que en estos días ha sido parte de la conversación, la situación en la cual está la industria turística y buscar caminos para poder salir hacia adelante. Es un escenario que es muy complejo. A mí en las últimas dos semanas me ha tocado estar en la partida de los años académicos de las escuelas de turismo. Hablando un poco con los estudiantes que están hoy día, viendo cómo en este escenario dicen, bueno, ¿qué es lo que me espera a mí hacia el futuro? ¿Habré elegido correctamente la carrera que estoy estudiando? Y la verdad es que yo creo que, de todas maneras, el turismo, yo lo que tengo claro es que el turismo se va a recuperar y se va a recuperar con muchísima fuerza. Pero también creo que tenemos que tener aprendizaje. Creo que también han sido momentos para reflexionar y para pensar qué es lo que queremos del turismo del futuro. Y por eso me parece muy atingente el título de esta conversación, de este turismo del futuro. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Yo creo que hay ciertos fenómenos que nos han pasado durante esta crisis. Hay algunos que se van a quedar y que es bueno que así sea. Por ejemplo, la transformación digital. Yo creo que es un proceso que nuestra industria venía teniendo ya hace un tiempo, pero que sin duda esta crisis aceleró ese proceso en forma muy, muy importante. Desde Chile hemos puesto mucho énfasis en trabajar en esa brecha porque creo que hasta el negocio más pequeñito y el emprendimiento más pequeñito tiene que tener la posibilidad de visibilizarse a nivel regional, a nivel nacional o incluso tener la oportunidad de hacerlo a nivel internacional. Después, en el tema, creo que hay otro tema que también ha sido bien importante, que es el tema de la sustentabilidad, la conciencia frente a la adaptación que tenemos que tener al cambio climático. Y por supuesto, el tema que yo creo que nunca lo habíamos tenido tan incorporado, los protocolos, los aforos, los conceptos de seguridad que, si bien es cierto, siempre estuvieron enfocados desde la seguridad del turista, hoy día la seguridad sanitaria nos obligó a funcionar de una forma distinta. Así que, bueno, los desafíos son gigantes, son muchos, pero creo que hemos visto la fortaleza que ha tenido el sector turístico para seguir adelante y creo que la va a tener también para una recuperación futura. Andrea, te agradezco tu participación aquí hoy y quiero darle el paso a Julián Torres Arria. Julián, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los participantes de América Latina, en España, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a este panel sobre el turismo que viene. Es un tema muy propicio precisamente ahora que estamos viendo en un proceso de reactivación y de recuperación del turismo y dentro de las experiencias que podamos compartir desde Colombia, Chile, España o Argentina, ver cómo podemos construir para tener un mejor futuro. Julián, quería preguntarte, ¿el 50% del turismo colombiano piensa en Colombia? Según la encuesta que ustedes han realizado, piensa en... Y este dato tiene que ver con descubrir Colombia, ¿no? Mira, pues inicialmente creo que eso ha sido una de las tendencias generales y es que al cerrar cierto o al limitarse ciertos mercados internacionales, hay una preferencia por algunos destinos locales. Eso es que indudablemente es un tema de corto plazo. Pero en la medida que ya vamos con un proceso de recuperación de las frecuencias internacionales, el mercado internacional se va a venir recuperando. Ese es un trabajo incluso muy importante que han venido desarrollando las mayoristas, las agencias de viajes mayoristas y muchas agencias que tienen esa vocación por el mercado internacional. Entonces, esto será un proceso que por ahora será un tema de mercados locales, mientras hay una apertura gradual, pero ya como les conté, según esa encuesta, hay una buena tendencia de estas personas, de más de 1.500 personas, a viajar a mercados de Europa, Norteamérica y Sudamérica. Julián, una pregunta más. ¿Hay conflicto o hubo conflicto o ese conflicto ya fue solucionado entre la virtualidad y la agencia física de viajes? Esto es un... La agencia incorpora la virtualidad, incorpora lo digital y se acabó el conflicto. ¿Comparten el mismo lugar de trabajo, el mismo trabajo, en beneficio del cliente, del producto? Mira, dentro del gremio nosotros tenemos gran variedad de agencias de viajes, unas con vocación online, otras con vocación presencial, las que tienen oficinas y puntos físicos también están en lo digital, ellos también tienen sus páginas web, también tienen sus campañas de mercadería, están muy alineadas a todo lo de sus productos, están en sus redes sociales, tienen la posibilidad de vender en línea también, o sea, que no es que esté... Hoy en día ya casi que no hablamos de un tema 100% presencial, todas las agencias de viajes tienen sus mecanismos, algunas están especializadas tanto en el segmento corporativo, otras están buscando experiencias únicas, otras se han segmentado en mercados específicos, entonces podemos tener una gran variedad, pero creo que el tema del conflicto entre lo virtual y lo presencial ha cambiado, el enfoque es distinto. Julián Torres Arria, desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, muchas gracias por tu participación. Les recuerdo a quienes están mirando esta transmisión que estamos en la mesa de debate del turismo que viene, organizado por el New Workshop Federal 2021, en su octava edición desde Argentina, con la participación de colegas de Argentina, Chile, Colombia y España. Y ahora vamos a España a hablar con Rafael Gallego Nadal. Yo les voy a hablar desde el lado empresarial, como pequeño empresario, como del sector de lo que está pasando en nuestro país, y de lo que entendemos que es lo que va a venir. Primero, dentro del sector turístico de nuestro país, que es la primera, no nos olvidemos, la primera industria, se están produciendo en el último año una serie de circunstancias, la crisis que vive. Primero, concentración de empresas. Se ha hablado de digitalización, luego hablamos de ese tema, que coincido totalmente con Julián, es la situación que se está dando también en España. En este momento se está viendo concentración de empresas, conocemos ya, desconocido por ustedes también, el caso de Iberia y Europa, pero dentro del sector de agencias de viajes, es el caso de Globalia, con Aboris, Aboris es el nuevo nombre del grupo Barceló, es el caso de Viajes del Corte Inglés, con Logitravel y Sol Tour, Logitravel es la principal, la primera, o DIY española, pero también se están dando este tipo de concentraciones en otras escalas del negocio, o sea, en empresas no de este nivel, porque hemos entendido que aquí salimos todos juntos de la crisis o es muy difícil, muy difícil que sobrevivamos. El turismo es el primer motor de toda la economía del país. El turismo es la primera industria colaborativa de cualquier destino del mundo. Rafael, la pregunta sería si Europa toda, más allá del desarrollo que ha puesto en vigencia la excompañía de bandera española, Iberia, perteneciente al grupo IAG, ¿es el pasaporte verde la forma? Fundamental el pasaporte sanitario, fundamental, es cierto que hasta el momento no está funcionando, personas que se han vacunado tienen que seguir presentando PCR, pero eso es lo que garantizaría la vuelta más rápida del turismo, del regreso del turismo. Y perdón este inciso, porque es importante. Durante mucho tiempo, yo creo que en sus países es igual, soy agente de viaje, cuando hemos vendido viajes a destinos donde existía la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, tenían que irse a vacunar a lo que se llamaba medicina exterior e ir con ese pasaporte verde para poder viajar. Por tanto, totalmente necesario. Rafael, muchas gracias por tu participación. A usted, gracias. En este, te pedimos que te quedes unos minutos más. Ya nos queda casi el último orador, es el anfitrión, en este caso, es Aldo Elías. Hola Aldo, ¿cómo estás? La verdad que escuché atentamente lo que cada uno dijo, creo que de alguna manera lo que tenemos que pensar cuando hablamos del turismo que viene, tiene mucho que ver con una nueva, un nuevo, diría yo, barajar y dar de nuevo en estas cartas de una industria que viene creciendo ininterrumpidamente desde hace 30 años. Me parece que hay dos aspectos que se van a imponer fuertemente por sobre los demás. Para este momento que se viene después de esta gran debacle a nivel mundial, poder sostener y poder desarrollar empresas que generen puestos de trabajo va a ser decisivo. Y es ahí donde la actividad turística va a tener que interactuar con sus pares de la región para generar un mercado común. Lo que ya hizo Europa hace muchos años, lo que motivó que dejemos de hablar de España, de Francia, de Italia para pasar a hablar de Europa, es lo que tenemos que hacer en América. Es lo que tenemos que profundizar para poder volver a generar esa confianza que los turistas quieren tener en quienes estamos en el negocio de la actividad turística para poder seguir adelante, para poder seguir viajando y disfrutando y para poder sostener este aspiracional de vida que es la actividad turística, el poder viajar. Muchas gracias en este cierre de esta mesa de debate del turismo que viene. Ha sido para nosotros un enorme placer compartir este momento junto a Andrea Boleta de Chile, a Rafael Gallego Nadal de España, a Aldo Elías de Argentina y Julián Torres de Colombia y por supuesto a Héctor Viñuales en el cierre. Gracias a todos por acompañarnos en el nuevo WorldShot Federal de su octava edición. Muchas gracias a todos por participar, que tengan una hermosa jornada en el día de hoy y que esto termine esperanzados en el futuro que viene. Gracias. Gracias, Diego. Un abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo.